La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La siguiente vamos grandra en grupo. Salgo de sesión del grupo. Salgo se llama... No tengo destino. A ver si les gusta es parte de esa raza. Se ven cuenta... говорю... Ustedes encuentran el camino de su vida. Gracias. 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 A ver si... Con la siguiente canción. A ver si prende toda esa mano a mitad que está aquí. Todos la conocen. Y si no la conocen ya, mejor. Siguiente canción. Jorge le da. Duarte, 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 duarte. Música Su来了, duarte, 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 duarte. Quiero verte la tigua. La tierra de la llama. Mejor que es la tigua, mejor que la tierra. ¿Es la tigua ya, mejor que la y del oro, yo? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ...y y la tele, y la tenda. ...y la tenda. ¡Gracias! 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 Si tienen canción, es una roga es del grupo Samwe, Roquillo A ver si les gusta, traducir a más tiempo atrás. Gracias para todos los pensamientos, la música. Gracias para todos los pensamientos. 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 Gracias. 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 Nosotros somos los recuerdos de María. Un saludo allá a la familia González. Y a las Salinas también allá, a los padres aquí, a los músicos. A Claudia también acá. La siguiente canción, Salvo. Salvo Pesedilla, que todos se lo saben, ya lo conocen todos. Y todos van a cantar. Salvo Pesedilla, que todos se lo saben. Salvo Pesedilla, que todos se lo saben. Salvo Pesedilla, que todos se lo saben. Y el provecho va a desnobrar, van a salir de abajo, volando en el río rato, van a salir de abajo, van a salir de abajo, volando en el río rato, van a salir de abajo, volando en el río rato, van a salir de abajo, volando en el río rato, van a salir de abajo, volando en el río rato, Entre los mundos no estaremos viejos Si no se hagan un día estaremos tranquilos Si no puedes, porque no has dejado No me importa saber con él No me importa saber con él No me importa saber con él Si no puedes, porque no has dejado No me importa saber con él No me importa saber con él No me importa saber con él ¡Gracias! 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 La siguiente canción es algo para todas esas chavadas que se creen muy fregonas y si quieren hacerse desviado a los hombres pero no saben que hay hombre y no lo van a hacer subir en ningún momento. Siguiente canción se llama Dormido. Siguiente canción. 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 Siguiente canción.